Sí, fuimos un grupo que participamos y le acompañamos en la parte de la coreografía que él nos pidió. Fue muy lindo encuentro, muy lindo grupo, fuimos muy bien atendidos en todo sentido. Y bueno, fue una experiencia nuestra llegar a Koskín y tener la suerte de poder acompañarla a él como un artista y nosotros como amigos de él. ¿Representaron la coreografía de lo que es el casamiento ucraniano? Claro, sí, fue toda la parte de coreografía del casamiento ucraniano, con toda la entrada, todo el grupo en esa época. En esa noche estuvo el Valé Brance que le acompañó al mochilero, que hizo también ese grupo, fue el que le acompañó para el mochilero en la parte de coreografía también. ¿Qué recuerda de esa época? Cuando surge todo ese viaje para ustedes, toda una emoción, una posibilidad muy linda. Sí, sí, fue una cosa para nosotros, fue una aventura, o sea, una cosa muy linda porque conocer Koskín y aparte integrar, o sea, tuvimos una muy buena experiencia, muy buen acompañamiento de todo y bueno. Eran muy jóvenes, trabajaban, había muchas ganas de hacer cosas, de emprender. Exactamente, sí, sí, teníamos ganas de hacer, era un grupo de jóvenes que estuvimos dentro de la parroquia y bueno, hacíamos cosas, o sea, siempre fuimos acompañados apoyando siempre hacia la parroquia. Y bueno, hoy no estoy yo como, o sea, en el grupo, pues ya soy mayor, pero hay un grupo que sigue estando con el mismo ritmo, con las mismas energías que lo siguen haciendo. El Chango en esa oportunidad había participado junto a su padre. Claro, sí, con su padre fueron a Koskín y ellos fueron los que encabezaron la idea de que él se la acompañara como un grupo de... ¿Fue un viaje, colectivo, varios días? Fueron tres días de viaje en colectivo, estuvimos allá, participamos, pasamos una noche, o sea, recorrimos lo que fue Córdoba, recorrimos toda la parte de las fábricas, unas fábricas de bombones, fuimos todos, fueron muy bien atendidos, muy hermosos. Para la época, ¿qué significaba también para los padres de ustedes, que puedan tener esta posibilidad? Claro, sí, sí, fue una cosa importante, muy linda, o sea, por parte de poder llegar, o sea, participar y bueno. ¿Mucho tiempo formó parte del ballet? ¿Estuvo trabajando, colaborando de diferentes maneras? Sí, o sea, hace mucho tiempo que estoy, o sea, que estuve trabajando. Y bueno, formé parte, o sea, en esa época cuando estaba, cuando nos invitaron a ir, y después surgió otra oportunidad con la compañía, la compañía Atito Fasisecki, en una buena oportunidad cuando, que estando en el ballet, que se formó un grupo, se hizo muchas cosas importantes, y bueno, después, o sea, seguimos la amistad, pero nada más que nos la acompañen en la actividad que se hace, seguimos una relación de amistad, como fuimos muchos que estuvimos en esa época, tuvieron un montón, no quiero nombrar a todos, o nombrar hasta uno más que fue, en esa época fue Cacho Grabiecki, Rulo Grabiecki, Mario, todo, un grupo, creo que la mayoría de los jóvenes, todos pasaron por el grupo de jóvenes de la parroquia. Bueno, se cumple un aniversario importante, por ahí, ¿lo tenía presente el dato o no? No, no lo tuve presente, pero bueno, gracias por... Por recordar. Por recordar, sí, sí. Felicitaciones, digamos, por brindar nuestro testimonio, por recordar algo de un momento muy lindo, y hace muchos años que apostoleños se estuvieron brillando en el Festival de Cosquí. Sí, fue una buena experiencia, fue una cosa muy importante lo que se logró que sea, y gracias, más que nada, era un acompañamiento con un artista como fue Chango, y bueno, hoy tenemos también a Rulo, que bueno, a Rulo tengo una amistad muy importante con él, porque él ya lo sabe de antemano, tenemos muy buena amistad con él, y bueno, con Chango también lo conocí al padre, porque el padre era un profesor nuestro de la escuela, era un amigo muy, muy importante. Por esa razón, más o menos lo fuimos armando todo.